Siempre y de repente Te apareces en mi mente Me tomas y te apoderas De mi forma de sentir Y mis pensamientos Se dirigen a tu cuerpo Que quisiera no salir Y poder vivir ahí Siento que tu boca Me incita y me provoca Y me caga con sus besos Y me obliga a estar así Siento que tu aliento Por dentro a mí me quema Y mi corazón se agita Se agita y se acelera Porque sin ti no puedo estar Mi amor Es que sin ti no quiero estar Porque sin ti es un martirio amor Estar sin ti soy como un niño No quiero pensar En no volverte a encontrar Sería difícil para mí No podría conciliar Pensar en no verte En no verte y no tenerte A mi inmensa mi tristeza No resistiría el dolor Me dañaría Me dañaría totalmente Pero estar Estar sin ti es un martirio amor Si estoy sin ti Soy como un niño Fuerte amor que yo te quiero Vuelve amor que yo te quiero Vuelve amor que sin ti muero Vuelve amor que yo te quiero Vuelve amor que sin ti muero Porque sin ti no quiero estar Es que sin ti no quiero estar Ah, 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 ah